¿Cómo nace esta banda? ¿Cómo se formaron? ¿Quién tuvo la idea? ¿Cómo se juntaron? ¿Quién es? Bueno, estamos en el principio con Nito, con el francés, los tres, y una banda de amigos, de atorrantes, pero de buena estampa, de buena madera. Ahí teníamos que hacer música y nos llama el primo que es Jorge Serrano, que bueno, número uno, y después, bueno, aparecieron todos, de a poquito se fue sumando, y hermosa, esta banda hermosa, de amigos, que todos, son importantes los doce, eso siempre quiero recalcar, ¿no? Yo sé, a veces escuchaba también como que hasta a veces, después de la gira, si todos se iban de vacaciones juntos. También, los campanellos, mucho tiempo, sí, a todos lados. Ahora cada vez nos vemos menos, nada, mentira, siempre estamos, vivimos más que con nuestra familia, así que imaginate eso, una gran familia los decadentes. ¿Cuál es la primer canción que recordás con la que los decas empiezan a ser conocidos? Yo pienso que Raquel. ¿Sí? Sí, Raquel, y la cantaron en los estadios de fútbol, y eso nos hizo muy grandes. O sea, la cantaban las hinchadas, y de repente, me contó un amigo, che, la cantan en la cancha, yo no lo podía creer, no teníamos ni disco, imaginate, de boca en boca era. Bueno, acabaste de decir que tenés que ir a tramitar la visa, van a estar tocando en Nueva York, en Washington. Vamos a hacer una gira que atraviesa Colombia, México, New York, Washington, Miami y, bueno, Florida. Así que, bueno, va a estar buenísimo, sí, volver a Estados Unidos después de tanto tiempo. ¿Alguna anécdota que tengas de algún viaje a Estados Unidos, sobre todo en los comienzos? Me compré todo, me gasté todo y me quedé sin plata el segundo día. No, que fuimos plomos una vez, bajamos todos los instrumentos, no había nadie que nos ayude, y recién empezamos tocando en Estados Unidos, ¿no? O sea, era como por el de cero y acá éramos reconocidos. Y fuimos plomos asistentes nuestros, ahí todos cargando las cosas y la gente nos miraba, y esto tan loco, y teníamos que bajar los equipos. Nada, nada es raro, a los otros hay muchas, pero ahora no me acuerdo, ya alguna me acordaba. ¿Cómo estuvieron los Lunas? ¿Cómo lo vivieron? Bien, el Luna la verdad que es un clásico, tocar en Buenos Aires nos encanta también, mirá lo que te digo, en Buenos Aires como si fuera algo lejos, pero como tocamos tanto afuera, por suerte, ¿no? Tocar en... nos encanta en el Luna, y ahora tenemos ganas de hacer el Movistar Arena. ¿Cuándo? En algún momento. ¿De este año? Yo muy importante que quiero recalcar también que es el 360, es un escenario giratorio que lo hicimos en México para 22.000 personas en Palacio de los Deportes, así que ese material lo van a ver en una plataforma, quizás se va a anunciar, y es una cosa que se está preparando hermosa, el festival, como si fuera una pista redonda, un círculo digo, y vamos cantando como las agujas del reloj y moviéndonos. ¿Y eso tiene pensado? Eso ya lo hicimos en México. Y ahora hay que hacerlo acá. Y ahora hay que hacerlo acá. Hay que hacerlo acá. En el Movistar seguramente. A morir. Bueno, hace poquito nos cruzamos en Los Gardel. Después de tantos años y tantos premios, ¿les gusta seguir estando vigentes, reconocidos, premiados? Sí, perder me gusta más que nada. Está bueno, está bueno. Los premios siempre son unos mimos, una caricia. Y aparte estar ahí en la fiesta, más que nada es llegar y estar en la forma roja esa que nos encontramos con los periodistas, y charlamos, y nos encontramos todos los músicos, la camadadería, y bueno, estuvo bueno, muy lindo. Cucho, un placer charlar con vos, gracias por tu tiempo. No, gracias, gracias, quiero ahí. Aguante, quiero. Cucho, pasó por Q Noticias. Bailando.